Unos tenis Nike siempre me los verán puestos Y una gorra para que no me gale el sol Trabajando por el día, me gusta ganar dinero Ayudando a mi familia, por ello yo me la rifo Gracias a mi Dios, por las cosas que me ha dado Aquí sigo al tiro, seguiré trabajando Puro L.M.P. y Barrios Records Con su compa José Manuel Barrios Y su compa Luis Mosqueda Trabajando me la paso, pa' que no nos falte nada El hambre nos calaba, la casita se mojaba Más dentro que por fuera Y la ropa bien rota Pero los tiempos cambian Ahora no verán de marca Con la gorra bien puesta Disfrutando de aquí arriba No es que andemos presumiendo Solo que ya nos tocaba Disfruta por lo que nos chingamos Como le batallamos pa' llegar aquí Muchas amistades se alejaron por no creer en mí Pero está bien porque al fin del día Ya no tengo a esa gente lacra rodeándome a mí De aquí pa' adelante si no estás ayudando Solo le va a quedar retirarseme de aquí Como quisiera regresar el tiempo Para poder hacer algo con el tiempo que perdí ¡Suscríbete al canal!